Buenas tardes a todos, yo soy Alberto, soy el director de la Comisión Fulbright y yo voy a ser muy breve porque lo que no queremos es dedicar demasiado tiempo a las intervenciones institucionales. Simplemente deciros que, bueno, gracias al apoyo de la Fundación Seneca, tenemos un acuerdo con la región de Murcia, mediante el cual más doctorandos murcianos pueden acceder a nuestras becas. Es decir, tenéis una oportunidad mayor de conseguir la beca que otras personas de otras comunidades autónomas, porque tenéis posibilidad de conseguir la beca con la financiación que tenemos propia para este programa desde la comisión y con la financiación específica que tiene la región de Murcia. Entonces mi mensaje es fundamentalmente de animaros a que la pidáis. Después cuando intervengan Jorge y Claudia, seguro que nos dicen que ellos pensaban que no lo iban a obtener, pero al final se puede conseguir. Entonces mi mensaje es de ánimo. Este programa lo llevamos haciendo con Murcia desde el año 2021 y ya llevamos 11 becarios. Todos están, bueno, algunos ya han vuelto desde Estados Unidos. Hay otros que están en Estados Unidos ahora en este momento, como es el caso de Claudia. Y después tenemos a una persona que todavía no se ha ido, que se irá ahora en enero, pero vamos, en todos los campos de todas las disciplinas de estudio, con lo cual no hacemos priorización de ninguna de las áreas de estudio. Lo que buscamos y lo que ahora os va a comentar Karina y Patricia es la calidad del proyecto, el que hayáis encontrado un buen match entre vuestro tutor en España y la persona que os va a hospedar en Estados Unidos y que tengáis muchísimas ganas y muchísima ilusión. Y bueno, yo aquí lo voy a dejar. Como ha dicho Patricia, van a hablar primero del programa de la convocatoria en sí Karina y Patricia, que están en la comisión, y después hablarán Claudia y Jorge de su experiencia en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Antonio, ¿quieres decir unas palabras? Bueno, hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio Sánchez, soy el director técnico de la Fundación Seneca. Y bueno, primero agradecer a Furbride la oportunidad, la colaboración que ya llevamos varios años y gracias a la cual, pues, un grupo nutrido de investigadores e investigadoras pueden estar desarrollando una experiencia en Estados Unidos. Y por lo que el retorno que tenemos, la experiencia, lo cuentan ahora después los compañeros, es fantástica. Entonces, yo lo primero que quiero animaros es a participar, porque sé que muchos de vosotros cumplís los requisitos y, por lo tanto, estáis en condiciones de poder participar. Y luego, segundo, que gracias al esfuerzo que está haciendo la región a través de este programa que financia con la Fundación, tenéis más oportunidades. Es sencillamente, por el hecho de ser investigadores de la región de Murcia, podéis participar en un programa en mejores condiciones que otros investigadores del país y eso facilita una oportunidad mayor. Entonces, bueno, pues, daros las gracias y animaros de verdad. Y nada, no quiero alargarme más. Cualquier cosa, ya sabéis que bien a la Fundación, bien a nosotros, os ayudaremos en todo lo que podamos y que tengáis mucho éxito. Gracias. 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 Pues yo creo que aquí vamos a empezar, Patricio, a hablar un poco de los detalles técnicos de este programa. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podéis confirmar que lo podéis ver bien? Perfecto. Bueno, pues, estamos en formato webinar, por lo que solo podéis comunicaros con nosotros a través del chat o a través de preguntas y respuestas. Si queréis ir escribiendo vuestras preguntas en preguntas y respuestas, contestaremos a todas al final. Como habíamos mencionado, se está grabando y colgaremos esta sesión en nuestra página web, en la página de la convocatoria. Vale, para empezar, con una visión global del programa Fullbright en el mundo. El programa Fullbright fue creado por el senador estadounidense JW Fullbright y fue aprobado por el Congreso en Estados Unidos en el año 1946. El objetivo de este programa no es simplemente ofrecer una experiencia académica, o sea, sí ofrece a los participantes la oportunidad de estudiar, enseñar y realizar investigación en Estados Unidos, pero también ofrece la oportunidad de intercambiar ideas y de contribuir a encontrar soluciones a problemas internacionales. Y por eso el programa Fullbright no viene de lleno de brillo, sino que viene del nombre del creador del programa, el senador. Y el objetivo bastante ambicioso es mejorar el entendimiento mutuo entre las naciones a través de sus ciudadanos, a través de la experiencia directa de los ciudadanos de diferentes países. Entonces, no supone solo una experiencia académica, sino que también cultural y a todos los niveles. Hoy en día está presente en más de 160 países en el mundo y cuenta con más de 400.000 becarios. Entonces, una vez eres Fullbrighter, tienes acceso a una red muy rica de diferentes académicos y profesionales en todo el mundo. Hay comisiones binacionales en 52 países y en otros más de 100 países el programa se administra a través de las embajadas de Estados Unidos. En cuanto a los logros de los becarios, 62 han recibido el premio Nobel, 89 han recibido el premio Pulitzer, y 49 han sido jefes de Estado y de gobierno. Esto no quiere decir que estas personas tenían estos logros antes de pedir la beca Fullbright, sino que eran personas jóvenes que tenían muchas ganas de mejorar el mundo, un proyecto claro, y por eso hicieron la beca Fullbright. Entonces, esto no quiere decir que tienes que tener cualquiera de estos logros antes de pedir la beca, sino que te hace una idea de lo que te puede llevar a hacer en tu carrera. Pasando al programa Fullbright en España, en España comenzó en el año 1958. Este año hemos llegado a tener 65 años de programa en España, y dependemos de ambos gobiernos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos. Este es el único programa de intercambio entre España y Estados Unidos avalado por los dos gobiernos. Contamos con el patrocinio de ambos gobiernos y también del sector privado, comunidades autónomas y ministerios. Gestionamos unos 16 programas distintos de becas para españoles y varias para estadounidenses, y a día de hoy tenemos más de 6.000 becarios españoles que han ido a Estados Unidos y más de 4.000 becarios estadounidenses que han venido aquí a España. Y 6 de nuestros becarios han recibido un premio Príncipe de Asturias y muchos han recibido premios nacionales de investigación. Entonces veréis que ya somos más de 10.000 becarios solo en España. Por todos estos logros, a nivel global, el programa Fullbright recibió el premio Príncipe de Asturias para la Corporación Internacional en el año 2014, de lo cual estamos muy orgullosos no solamente del logro, sino que del impacto que el programa ha tenido a nivel mundial, de lograr esa meta que tenemos, de mejorar el entendimiento mutuo entre países y entre ciudadanos. Para daros una idea de las becas que tenemos para españoles, las becas siempre son a nivel de posgrado, o sea, es a partir de grado o a partir de posgrado, y a partir de ahí tenemos programas que cubren todos los intereses y objetivos, desde estudios artísticos, estudios de máster y de doctorado en Estados Unidos, pero también este programa de investigación prodoctoral, lectorados español en Estados Unidos, investigación postdoctoral, y programas específicos para funcionarios. Cada programa tiene características, requisitos, duraciones y dotaciones diferentes, entonces os animamos a investigar otras becas si os interesan en nuestra página web en fullbright.es y leer las convocatorias para conocer cada uno. En cuanto a esta beca en concreto, contamos con dos compatrocinadores muy importantes, o sea, primero contamos con la financiación pública, como siempre, de los gobiernos de España y de Estados Unidos, pero en este caso tenemos aportaciones directas de la Fundación Seneca, que en este caso contribuye del número total de 21 becas que se convocan para este año, cuatro son para murcianos específicamente. Nosotros siempre decimos que fullbright es más que una beca. ¿Por qué decimos esto? O sea, ¿qué nos hace diferentes? Pues primero es el prestigio. Fullbright se conoce desde luego en España, pero siempre nos dicen los becarios que al llegar a Estados Unidos es otra experiencia. Al decir que eres becario fullbright es un sello de calidad muy importante y se te hace muchísimo más fácil ir a un congreso, igual que te ingresa, presentar un paper, una investigación o igual hacer una conexión con un profesor o catedrático. Al decir que eres becario fullbright se te extiende la alfombra roja en algún sentido y eso hace toda la diferencia para aprovechar del tiempo en Estados Unidos. Nosotros también contamos con el único centro oficial sobre los estudios superiores en Estados Unidos en España, que es Education USA, y ofrecen asesoría académica totalmente imparcial y gratuita para buscar centros de estudios superiores en Estados Unidos, universidades, centros de investigación. Tienen muchísimos recursos que ofrecen de manera totalmente gratuita y eso es en función, o sea, trabajamos mano en mano con ellas para ayudaros en eso. Luego, como becarios fullbright, tenéis acceso a nuestras jornadas de orientación. Estas son unas jornadas que tenemos en junio cada año para todos los becarios que irán a lo largo del siguiente año académico y es un momento superiútil para contestar a dudas comunes, para repasar un poco la burocracia, pero sobre todo es un momento muy bonito de conocer a todos los becarios de tu promoción que irán contigo a Estados Unidos y pues ahí se hacen los grupos de WhatsApp. Entonces, desde el primer momento contáis con una red de apoyo en Estados Unidos de otros becarios. Luego nosotros, como dependemos del Departamento de Estado, pues estáis extentos a las tasas del visado, entonces a nivel de gestión de visados nosotros tenemos muchísima experiencia, te llevamos de la mano en todo y tampoco os tenéis que preocupar por pagar las tasas y la verdad que el proceso es muchísimo más agradable yendo con fullbright que pues teniendo el agobio de tener que conseguir el visado por tu cuenta. Luego, una vez en Estados Unidos, antes de la estancia en verano, tenéis acceso a unos programas preacadémicos a través de nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos, que es el IIE, el Institute of International Education. Estos son programas un poco una especie de orientación, pero para fullwriters de todo el mundo. Entonces ahí hacen el esfuerzo del inglés, pero también te dan un poco una introducción del programa universitario, o sea, del sistema universitario en Estados Unidos, y ahí conoces a fullwriters de otras zonas también. Y durante la estancia podéis pedir participar en unos enrichment seminars. Estos son congresos en torno a diferentes temas, por ejemplo, el cambio climático o la economía, y ahí es una oportunidad para discutir unos temas actuales y también para conocer otra zona de Estados Unidos, porque el desplazamiento y los gastos de participación están cubiertos por el programa Fulbright en este caso. Y luego, como había mencionado, contáis con una red de apoyo en Estados Unidos a través de los otros becarios, pero también contáis con una persona de contacto en el IAI y también siempre contáis con nosotros en la comisión, que en este programa soy la persona de contacto. Entonces siempre estamos disponibles para lo que necesitéis. Y para las dudas que podáis tener estando ahí. Y después de la beca, la vuelta, yo creo que Jorge podrá hablar un poco de esto, pero siempre serás Fulbrighter. O sea, hay dos asociaciones de expecarios que hacen bastantes actividades y también se puede mantener una conexión con otros Fulbrighters a través del Fulbrighter app. Entonces para networking o para seguir compartiendo la experiencia, compartiendo ilusión, siempre seréis Fulbrighters después de la beca. Vale, yendo a esta beca en concreto y esta convocatoria en concreto, esta beca es para investigación predoctoral de cara a la tesis. Es imprescindible regresar a España para completar el doctorado después de la estancia. Es decir, que no se puede terminar el doctorado estando en Estados Unidos durante la estancia Fulbright. Tiene que ser después. Esta beca está abierta a todas las disciplinas, es decir, desde artes, letras, humanidades, ciencias. Está abierta a todas, siempre que sean doctorandos en universidades españolas. Y en este caso, las cuatro plazas específicas son para doctorandos en Murcia y estas plazas son financiadas por la Fundación Seneca. Sí que cabe aquí, o sea, es importante destacar que hay un número total de 21 becas, 10 para toda España, que también incluye andaluces y murcianos, pero hay siete panandaluces específicamente y cuatro para Murcia. Pero siempre un murciano o un andaluz puede conseguir una de las plazas generales, digamos. Sobre la duración y disfrute de esta beca, esta beca tiene que tener una duración mínima de seis meses y máxima de 12 meses en Estados Unidos. Esta tiene que ser una estancia continuada, sin interrupciones, es decir, que no se puede hacer tres meses, volver a España y luego otros tres meses. Y las estancias se tienen que iniciar entre el 1 de septiembre del 2024 y el 31 de mayo del 2025. Hay un asterisco al lado de septiembre porque con carácter de excepcionalidad y siempre que la carta de invitación justifique la necesidad, se podrá estudiar una fecha de inicio del 1 de agosto. Esto no es habitual porque se considera que este mes, el mes de agosto, es un mes muerto en Estados Unidos, que las universidades no suelen tener mucha actividad de investigación, pero si la ocasión lo justifica, pues sí que se puede considerar un comienzo del 1 de agosto. Pero como nueva general, estas son las fechas y el fin de las estancias siempre tienen que finalizarse antes del 31 de diciembre del 2025. Sobre la dotación de la beca, que viene por la financiación de la Fundación Séneca, incluye una asignación mensual entre 1.485 dólares y 2.925 dólares al mes, según el destino. Esto es porque el coste de la vida no es lo mismo en Nueva York que en Ohio. Entonces, la asignación siempre es generosa y suficiente para vivir, pero sí que hay que administrarse, es decir, que nadie se hace rico a base de estas becas, pero sí que cubre la estancia. Luego contáis con una ayuda para tasas obligatorias, en caso de que el centro de destino las exige, hasta 5.000 dólares. Luego hay una dotación para gastos de proyecto, hasta 4.000 dólares. Y una ayuda de viaje de ida y vuelta de 2.300 dólares. Y en caso de que asistéis a un programa preacadémico, la ayuda de viaje se aumenta a 2.600 dólares para cubrir ese pequeño trayecto entre el destino del programa preacadémico y el destino final. Luego, como becarios Fulbright, contáis con el seguro médico, que es a través del Departamento de Estado, que se llama ASPE. Y, como había mencionado, estáis exentos de las tasas del visado y contáis con el apoyo y los servicios añadidos por parte de Fulbright. Luego voy a pasar la palabra a mi compañera Patricia para hablar de las fechas clave. Buenas tardes. Gracias, Karina. Gracias a todos. Yo me voy a meter un poco más en los detalles de la convocatoria, los documentos que necesitáis y cómo tenéis que rellenarla. Estas son las fechas que tenéis que tener en cuenta. Están puestas en la primera página de la convocatoria. El día 1 de diciembre cierra el plazo de presentación de la solicitud. Tenéis que cumplimentar todo lo que viene en la solicitud. Luego vamos a dejar más días para la documentación que tenéis que adjuntar. Entonces tenéis hasta el día 11 de diciembre para los documentos del 1 al 8. Esto viene bien especificado en la solicitud y luego os lo cuento con más detalle. Y tenéis después hasta el día 12 de enero para entregar una serie de documentos que dependen más de vuestra universidad. Tenemos en cuenta que puede estar cerrada en navidades y por eso dejamos luego más días. La segunda quincena de enero os comunicaremos la preselección y la convocatoria a la entrevista. Y las entrevistas las tenemos fijadas para el día 2 o 5 de febrero. Son presenciales siempre estas entrevistas. Y la resolución final será como para finales de febrero. Durante el mes de marzo o mayo, ahí ya entra Karina en escena y entonces comenzáis con el traslado de vuestro expediente a Estados Unidos. Y en junio o julio serían las sesiones de orientación y la gestión de visado que os ha contado antes Karina. Y a partir de septiembre, vuestra incorporación al centro de Estados Unidos. Esta es nuestra web. Seguro que ya la conocéis. En programas y convocatorias de becas, ahí publicamos todos los programas que tenemos, tanto para españoles como para estadounidenses y para instituciones. Y pinchando en el recuadro naranja de investigación predoctoral, ahí tenéis acceso a toda la información sobre la convocatoria. Ahí debajo, en Conócenos Más, podéis acceder al calendario de las sesiones informativas, al blog de Becarios Fulberg. Escriben los becarios que están allí, los que han vuelto, que así conocéis sus experiencias. Y también ahora hemos puesto una galería de fotos con los eventos de las orientaciones, tanto de los americanos, de los españoles y otros tipos de eventos que realizamos. Sí, ya puedes pasarla, Karina. Entonces, pinchando en el recuadro naranja, esto es lo que os encontráis. Eso es un resumen. Esta página es un resumen de la convocatoria, pero tenéis que ir a la convocatoria así para leer ya todo lo específico. Entonces, como requisitos, que eso es lo importante como requisitos, pedimos que tengáis la nacionalidad española. También pedimos que estéis matriculados en un programa de doctorado en una universidad española, que hayáis completado al menos el primer curso del doctorado. Y entonces así es como tenéis aprobado el plan de investigación y también que contéis con una evaluación positiva de ese primer año. Esos son los documentos que os tiene que entregar la universidad. Además, como requisito, tenéis que contar con un nivel de inglés suficiente. Pedimos, si tenéis un TOEFL, pedimos un 94. Si entregáis un IELTS, pedimos un 6,5 o un 115 de Duolingo. Son los tres que aceptamos. Además, si lo tenéis antiguo, pues que sepáis que es válido solo los de los dos últimos años. O sea, desde el 1 de enero de 2021. Si tenéis que hacer alguno, pues nosotros la verdad es que bueno, recomendamos el Duolingo porque lo hacéis enseguida, lo hacéis desde casa y el resultado es en dos días. Y además es el más barato de todos los demás. Tenemos en la convocatoria y en las preguntas frecuentes tenemos el enlace a las páginas de todos los exámenes del TOEFL, del IELTS y del Duolingo. Desde esta página es importante los documentos de abajo que ponemos impresos disponibles para descarga porque ahí os recomendamos que os descarguéis la convocatoria. Son cuatro o cinco hojas y que la tengáis siempre presente, la leáis bien y la tengáis presente mientras estáis cumplimentando la solicitud. También están las preguntas frecuentes que es importante también que las leáis porque tocan muchos temas sobre la titulación que tenéis que tener, sobre el examen de inglés y ya temas también un poco relacionados ya cuando ya os dan la beca, el visado, la gestión, etc. Pero resuelven bastantes dudas. Y ya desde el botón de abajo del todo, en azul, que dice acceder a la solitud electrónica, ahí ya pincháis y ya os ponéis a rellenar. La felicitud consta de seis pestañas, que son las que tenéis que completar. Lo podéis hacer en varios días porque la información se va guardando. Entonces, las primeras, datos personales, los datos académicos. Aquí en los datos académicos es importante que pongáis la universidad en la que estáis haciendo el doctorado. Esa va en primer lugar. Si tenéis más, te lo ponéis, grado. Pero en primer lugar, dónde estáis haciendo el doctorado, el campo en el que lo estáis haciendo y cuándo prevéis que podéis terminar. Es lo que os pedimos. En datos profesionales, pues si habéis hecho prácticas, también nos vale. Y luego, aparte, además, que como tenéis que presentar un currículum, pues aquí con que pongáis dos o tres apartados es suficiente. Luego el resto, si queréis, lo vais añadiendo en el currículum. El proyecto de la beca. Este apartado es bastante importante. Aquí tenéis que contar. Hacéis un resumen del proyecto, de qué es lo que queréis investigar en Estados Unidos. Un resumen de unas 100 palabras. Y luego ya tenéis que hacer un proyecto extenso, como unas 1.500 palabras. Y debéis explicar el objetivo de vuestra investigación allí, qué es lo que vais a obtener de esa investigación, la importancia, por qué necesitáis ir a Estados Unidos a hacerlo y qué es lo que vais a conseguir de ello. Aparte de que forme parte de vuestra tesis, pero que se vea que lo tenéis bien trabajado, que lo tenéis bien estudiado y que vuestro contacto allí en Estados Unidos y dónde vais a ir, vuestro destino, que todo esté bien hilado. Además, hay una pestaña número 5, que es la de adjuntar documentación. Esta es la que la documentación la podéis ir adjuntando después en otras fechas, hasta el 11 de diciembre y hasta el 12 de enero. Aquí es importante las cartas de referencia que siempre preguntáis por ellas. Entonces, lo que tenéis que hacer en esta pestaña es poner los nombres y los correos electrónicos de las personas que os tienen que firmar las cartas. Nosotros decimos que sean profesores vuestros, que sean gente con la que estáis investigando. También puede ser alguien del ámbito profesional, si habéis hecho unas prácticas, por ejemplo, del máster o algo así. Pero bueno, gente que os conozca bien y que pueda responder las preguntas, porque al final son preguntas. Si queréis, porque si os preguntan a veces por ello, hay un modelo de carta de referencia que lo tenemos en las preguntas frecuentes. Lo podéis descargar y lo veis. Así veis las preguntas que pedimos y les podéis ayudar un poco también a ellos cuando lo tengan que redactar. Y la carta de invitación, la carta de invitación es la del centro de Estados Unidos. La última pestaña es la de repasar y enviar las solicitudes. Bueno, pues os recomendamos que si queréis podéis imprimir un borrador, sobre todo por el proyecto, para que lo leáis y lo veáis que sea coherente, que esté bien redactado. Y todo esto lo tenéis que hacer antes del último día de cierre, que es el 1 de diciembre. No lo dejéis todo para el último día, porque la verdad es que se corta la aplicación y ya no hay forma de que lo podáis enviar. Bueno, sobre la documentación, a juntar. Hasta el 1 de diciembre, primero, digamos que hay una serie de documentos que son fáciles de conseguir, que es el DNI, la foto, el expediente académico, el título. Luego hay otros que ya los tenéis que trabajar un poco más. La carta de apoyo del director de testis en España, eso lo necesitáis presentar antes del 11 de diciembre. Y una carta de invitación del Centro de Estados Unidos. Para obtener esta carta de invitación, pues tenéis que estar en contacto bien personalmente o bien a través de vuestro director de testis con el departamento de posgrado o el centro de investigación que esté dispuesto a acogeros. Tenéis que conseguir que haya una persona que esté asignada a vosotros y que os supervise la investigación. En la carta tiene que decir que va a ser vuestro tutor o vuestro supervisor, y además tiene que decir los recursos disponibles que tiene el centro. Si vais a utilizar el laboratorio, si vais a utilizar bibliotecas, eso es lo que tiene que contar. Y también es importante que ponga la duración de la estancia. Por lo menos en meses. Si las fechas fijas aún no las sabéis, eso no pasa nada porque se pueden mover. Puede ser del 1 de septiembre o desde el 15, pero por lo menos el número de meses sí que lo necesitamos saber. Si son 6, si son 9 o son 12 meses. Porque además también los entrevistadores van a evaluar vuestro proyecto en función de los meses que vosotros vayáis a estar. El examen inglés y las cartas de referencia que les he explicado antes. Hasta el 12 de enero tenéis el certificado de tener aprobado el plan de investigación en España y la evaluación positiva del primer año. No recuerdo exactamente la Universidad de Murcia porque hay universidades que esto lo hacen en un solo documento. También nos vale. Lo podéis pedir al departamento donde estáis, que lo suelen hacer ellos o también hay veces que la gente se lo puede descargar de la propia intranet. O le hacéis un pantallazo porque a veces que pone plan de investigación aprobado o evaluación del primer curso positivo. Pues eso también nos vale. Y el último impreso es el de prácticas clínicas pero es para campos específicos en campos de la salud porque es un impreso que tenéis que firmar vosotros y que nos acogen porque no podéis tratar con pacientes. Entonces eso lo tiene. Es una carta que la tenemos adjunta a la solitud que os la podéis descargar y la tenéis que firmar. Y eso tenéis hasta el 12. Para cualquier pregunta el email de registro arroba furby.es ese le contesto yo. Así que cualquier pregunta o cualquier duda en relación con la solicitud me podéis preguntar. Y si tenéis preguntas en relación a las universidades, los departamentos, los centros, laboratorios que estáis eligiendo a lo mejor estáis esquejando entre dos o tres pues podéis preguntar a la asesoría académica. En nuestra página en furby.es en el apartado de contacto que tenéis. Ahí está el formulario para que les podáis preguntar. Estas son nuestras redes sociales donde publicamos estas sesiones informativas, las convocatorias, cuando cierra, cuando abre y os vamos avisando de cuándo van llegando las fechas. y ahora ya no me extiendo más y damos paso a Claudia y a Jorge. Primero hablará a Claudia que es de la Universidad de Murcia y hace ciencias políticas y democracias, parlamentos y género en Oregón. Y luego Jorge que acaba de regresar desde John Hopkins. Pues muchas gracias. Claudia, para que quieras. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que me sorprendí un poco porque todavía sigo aquí en Estados Unidos realmente empezando la beca y bueno, me pidieron que os contara un poco como las claves, ¿no?, para animaros a pedir la beca y básicamente pues la oportunidad que da la Fundación Seneca es que es fundamental porque de repente pasamos de competir entre todos los solicitantes de toda España a competir en dos cupos, lo cual aumenta bastante las probabilidades de que te den la beca. Yo llevaba pensando en pedir la beca desde que terminé el máster y no me atrevía pues yo que sé diversos asuntos, ¿no? Pues no te ves bien con el inglés, no has encontrado un profesor en Estados Unidos y tal y fue después de mi primera estancia fuera de Murcia en Suecia que dije pues ahora o nunca has pido la beca y bueno, a ver si hay suerte y hubo suerte, ¿no? Entonces, por ese lado animaros a pedirla pero vamos, que sin pensaroslo, o sea, sé que son muchas cosas lo que la solicitud es una solicitud dura en el sentido de que necesitas tener a una persona en Estados Unidos, necesitas el apoyo de tu director de tesis, necesitas dos personas que vayan a hablar bien de ti, pero vamos, si habéis llegado hasta el doctorado lo más probable es que todo esto podáis cumplirlo y de aquí hasta que se acabe el plazo estamos en octubre, tenéis hasta diciembre, vamos, sin problema. lo que a mí sí me gustaría destacar a la hora de, aparte de animaros porque poco más os puedo decir sobre que os animéis porque yo ahora mismo estoy, este es mi, estoy empezando el que sería mi tercer mes en Estados Unidos, agosto estuve en un curso preacadémico, que eso fue una suerte, o sea, si tenéis la oportunidad de hacer un curso preacadémico, aceptarlo, pero sin dudarlo porque aparte de aprender muchísimo en temas de inglés y tal, cultura americana, yo he hecho una serie de amistades durante ese primer mes que ahora mismo son muy importantes en mi día a día en Estados Unidos porque al final es gente que a lo mejor pues no está en Oregón pero está en el mismo uso horario que yo y bueno, es importante, ¿no? También y gente de mi cohorte pues ha hecho la gente, yo estoy sola en Oregón ahora mismo de los Fulbrighters españoles pero yo veo gente que bueno, que están en Nueva York y salen todos juntos y eso también está muy chulo pero bueno, al margen de eso que me voy comentarios, varios aspectos que yo me he hecho una lista que creo que fueron determinantes al menos en mi caso cuando yo preparé la beca y la pedí priorizar al supervisor por encima de la universidad mucha gente me decía ¿por qué te vas a Oregón si es como Soria de España, ¿no? Bueno, pues porque hay una profesora con la que yo quiero trabajar y luego te pones a investigar y resulta que la universidad estatal de Oregón es de las mejores del circuito público de Estados Unidos y bueno, resulta que no era tan mala, ¿no? Y sobre todo al final hay que priorizar al supervisor porque es con quien tú vas a trabajar, no vas a trabajar con la institución porque la institución realmente no existe, son las personas, entonces, ¿para qué te quieres ir pues yo que sé a un Harvard si no te vas con una persona que te vaya a hacer caso? O sea, eso es súper importante que sí, que da mucho prestigio y tal pero yo de verdad priorizar al supervisor que va a trabajar contigo y tratar de entablar una relación previa que bueno, no nos va a costar mucho porque ellos están acostumbrados a que le escriba a la gente intentar tener una reunión por Zoom yo le contacté yo antes de incluso saber que iba a pedir la beca yo iba a irme a Estados Unidos y ahora también quiero pasar por el tema de los meses no sé qué contratos predoctorales y luego cuando le dije oye que voy a pedir la beca me apoyó sin problema así que todo muy bien. Respecto al proyecto leeros la convocatoria porque siguiendo los apartados de la convocatoria vaya a saber cómo cómo justificar todo tanto de un punto de vista académico como social y yo seguí punto por punto lo que pedía la convocatoria respecto a mi proyecto evidentemente pero creo que fue fundamental porque al final respondía todo o sea mi proyecto respondía a todo lo que esperaba de un proyecto ¿no? Pregunta de investigación un poco de marco teórico qué vas a hacer cómo lo vas a hacer claro tienes que demostrar qué se puede hacer y luego pues ¿por qué en esa universidad? ¿por qué con ese profesor? ¿y qué aportas a tu vuelta a España tanto de un punto de vista académico como social? porque al final cuando porque sé que algunos de los que estáis aquí conectados algunos o varios os van a dar la beca entonces tener eso en cuenta de que tenéis que justificarlo muchísimo vale luego una cosa que me gustaría comentar que siempre hay mucha duda y no sé si ya voy terminando básicamente el tema de la FPU que siempre hay duda y puedo pedir la Fulbright teniendo un contrato FPU sí ahora bien sí o sea sabéis que tenemos si sois contrato FPU del ministerio tenemos nueve meses para gastar en estancias predoctorales entonces muy importante que si ya habéis gastado varios de esos meses solo hayan sido tres porque luego tú puedes pedir un traslado temporal que es lo que yo he tenido que pedir de seis meses y se puede pedir sin problema porque la dotación que te da la Fulbright es un estipendio no es un contrato al margen entonces animaros a pedirlo porque sí se puede solo podéis iros seis meses porque el ministerio no te deja irte más tiempo fuera de tu centro de trabajo pero animaros a pedirlo y si sois becarios de la Fundación Seneca os paran el contrato y luego podéis retomarlo a la vuelta o sea que eso también está muy bien y nada yo creo que eso era todo lo que quería comentaros que bueno y también que algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve en la sesión informativa ahí en Murcia en Espinardo el año pasado fue cuando hablaron del tema de las cartas de recomendación porque claro mi directora de tesis vieja escuela no catedrática no vamos a pedírselo al mejor en tu campo de ciencia política en España no pedírselo a gente que de verdad os conozca y que os tenga precio yo se lo pedí a un profesor de la carrera con el que bueno pues ahora trabajamos juntos estamos escribiendo paper juntos y demás y se lo pedí a una compañera con la que coincidí en mi estancia en Suecia que ella es profesora también en Española porque bueno establamos una amistad que partió de lo académico y ella me vio trabajar durante otra estancia entonces buscaros perfiles que de verdad os aprecien y que si tienen cualquier duda sobre qué poner en un apartado puedan preguntaros porque aunque lo escriban ellos pues preguntan cosas bastante personales y básicamente eso que lo pidáis porque porque tenéis muchas posibilidades o sea y que penséis básicamente esa idea de bueno alguien se lo tendrán que dar podéis ser vosotros y nada eso es todo Gracias Claudia yo creo que sí que has dado una visión que pues que les habrás puesto los dientes muy largos ahora va a hablar Jorge desde la perspectiva de haber vuelto a España Jorge estuvo en Johns Hopkins estudiando informática y gestión inteligente de infraestructuras 5G Hola espero que me escuchéis bien muchas gracias Karina bueno y eso yo soy Jorge yo estudio bueno estoy terminando la tesis en ingeniería informática aquí en la en la Universidad de Murcia y bueno yo estuve desde desde septiembre de 2022 hasta finales de marzo bueno hasta marzo de 2023 marzo-abril allí en Johns Hopkins en Baltimore y bueno hay algunas cositas que ya Claudia ha mencionado yo quería hablaros de dos bueno un poquito de dos cosas y luego la experiencia ya una vez ya ya que he vuelto cuáles son las sensaciones que yo os digo que son muchas lo primero que para que no dudéis en pedirla por favor o sea por favor intentarlo porque no intentarlo quiero decir ida por ello porque yo la experiencia que he tenido es fantástica de las mejores de mi vida obviamente pues como toda experiencia salir fuera es muy complicado yo por ejemplo era la primera vez que salía digamos a vivir fuera salir fuera de España de Europa es también le da un plus pero ahí en Estados Unidos pero merece la pena 100% y yo voy a llevar muchísimas cosas muy buenas y que merece mucho la pena el esfuerzo este inicial de tener que hacer la solicitud de tener que buscarlo todo merece la pena 100% entonces por eso es lo primero que debería comentar que de verdad que si tenéis dudas que si estáis pensando que no que tal ida por ello porque es bastante worth o sea merece mucho la pena y bueno yo eso yo estuve allí 7 meses y tengo que decir un poquito voy a empezar por lo que yo creo que fueron las grandes ventajas de ir con Fullbright porque a ver siempre yo tenía muchos compañeros digamos de mi promoción creo que se puede decir de mi promoción de Fullbright tengo muchos compañeros que ya habían estado o que lo habían intentado también de alguna forma sin la beca y bueno primero que es de las mejores dotadas económicamente que hay lo cual eso es muy bueno porque podéis os permite tener mucha más tranquilidad a la hora de buscar alojamiento a la hora de los traslados etcétera tener en cuenta que allí que eso es algo que a mí me impresiona ya me lo habían dicho pero esto como todo o sea te lo dicen y tú dices bueno ya veremos tal pero de verdad que allí Fullbright es algo que se valora muchísimo cuando cuando yo hablaba con la gente y me comentaban oye y tú que haces aquí que se te ha perdido a ti aquí un murciano pues por aquí tal y decían no yo es que vengo de una beca a Fullbright entonces la gente de allí de la universidad pues se quedaba así como oh no me digas de verdad en serio tal y entonces ya como que te sinceramente como que te miraban de otra forma ya esa ha sido mi experiencia la verdad luego pues por ejemplo a ver que tengo por aquí cosillas apuntadas lo que decían antes la facilidad una alfombra roja pues puede ser en muchos casos yo conozco varios casos en el mío fue de verdad así yo por ejemplo me dieron muchas facilidades muchas facilidades ahora la de la matrícula o sea al hacer el enrollment en la universidad de allí hubo pasos que no tuvieron que hacer conmigo o que no hicieron porque ya como viene es como viene como una especie de recomendación de Fullbright entonces es como que ya dan por hecha algunas cosas por ejemplo hay muchas tasas que no tienes por qué pagar que allí las tasas en algunas universidades son bastante caras y simplemente por ser Fullbright por ir con esta beca directamente ya no tienes que pagarla y te dan un waiver y entonces pues eres más feliz porque son muchos no problemas sino son muchas cosas al principio que tienes que gestionar y te quitan muchas preocupaciones igual que todo el tema de que Fullbright y Fundación Seneca bueno pues al principio te lleven un poquito de la mano para todo el tema del visado el papeleo etcétera y luego yo creo en mi experiencia fue muy importante también la red de apoyo que ha comentado que habéis comentado antes creo que ha sido Karina la red de apoyo que conseguís con las jornadas de bienvenida las jornadas estas de introducción que son en junio allí en Madrid yo la verdad que la gente que conocí allí nos hemos ayudado entre todos cuando hemos estado allí para cualquier problema siempre estaba el grupo de Whatsapp y nos hemos resuelto dudas y nos hemos ayudado entre todos y luego aparte pues he hecho muchas amistades hemos viajado por Estados Unidos incluso nos hemos visto aquí en España ya de vuelta yo llevo pues ya unos 5 o 6 meses de vuelta aquí y ya nos hemos visto hemos quedado etcétera por lo que son amistades que se quedan y quedarán también y bueno respecto ya a las sensaciones de vuelta pues yo me acuerdo todos los días yo recuerdo todos los días mi vida allí es verdad que aquí se está muy bien pero eso hay que decirlo pero allí también y yo he hecho muchas veces muchas cosas de menos de allí y bueno no cierro puertas desde luego a poder volver y es una experiencia que ya os digo que os va a marcar y que es fantástica y no la vais a olvidar y porque seguro que como decía Claudia antes algunos de los que estáis aquí vais a conseguirlo y luego bueno respecto a la memoria yo lo que os puedo decir sin intentar repetirme porque Claudia yo creo que Claudia ha hecho un resumen muy muy bueno de cómo debéis de afrontar la memoria cómo tenéis que realizar el proyecto yo añadiría que o sea bueno añadir cosas complementar cosas que también hay veces que a nosotros en investigación se nos pone un poquito y es muy difícil que el tema de alejarse un poquito de lo puramente técnico vale yo creo que no tiene que ser 100% técnico de voy a hacer esto porque por ejemplo en mi campo en ingeniería y tal hay veces que nos centramos demasiado en las cosas muy específicas y hay que tener un poco una visión un poco más alta pero que esté muy claro todo que tú tengas un plan de investigación que sepas qué vas a hacer en esos meses allí que sepas cómo vas a hacerlo que de alguna forma esto es muy complicado siempre pero que sepas el retorno que vas a tener y porque eso es imprescindible hacerlo en Estados Unidos que eso es una de las cosas más importantes luego eso esa alineación con el supervisor que ya decía no es tanto la institución que obviamente también juega un papel pero esa alineación que tú tengas con el trabajo que hace el supervisor y es lo que te puede aportar el supervisor eso también es muy importante que lo tengáis en cuenta y que lo estreséis en la memoria porque eso es una de las partes claves al final que tu proyecto tenga sentido porque como decía ya da igual bueno si tú vas a Harvard pero allí pues no te hacen caso o es algo así por compromiso y entonces pues que puede darse el caso no va a ser tan enriquecedor y no va a ser tan potente como algo que de verdad tenga una sincronía y una ahí que una sinergia que de verdad podáis explotar también respecto por ejemplo siempre hay que dar también lo tendréis lo veréis en las entrevistas un poquito del tema de la cultura estadounidense intentar mi consejo aquí es que huyáis de los tópicos que puede ser siempre no pues la NBA la no sé qué porque cada uno conocemos Estados Unidos de una forma obviamente a través de la cultura a través de lo que vemos de las noticias de las redes sociales entonces yo creo que tenéis que intentar buscar vuestra como vuestro nicho en todo eso y algo que se relacione con cómo sois vosotros o incluso con la temática que estáis estudiando puede ser también y que intentéis darle ahí vuestra pincelada personal porque luego os lo preguntarán en las entrevistas os preguntarán oye y Estados Unidos por qué qué es lo que te relaciona a ti qué te gusta la cultura etcétera etcétera entonces ahí yo intentaría poner un poquito esa pincelada personal que haga sobre todo que al final lo que buscamos que haga destacar vuestro proyecto sobre el de los demás y que os permita tener más posibilidades y luego bueno lo que ya lo que ya he comentado de impulsar cómo impulsaría esto tu proyecto la tesis que estáis haciendo porque es imprescindible que vayáis allí qué es lo que os va a aportar que no podéis conseguir de otra forma eso también es importante y ya para terminar pues yo añadí por ejemplo alguna cosilla también de qué significa esto en mi carrera profesional obviamente por ejemplo en mi yo hablo específicamente de mi campo porque el que conozco de los demás lo siento pero ni idea pero en mi campo en ingeniería y tal pues en ingeniería informática de Estados Unidos pues es la meca o sea si es que se considera la meca entonces pues obviamente a mí me daría unos beneficios bastante grandes no solo el hecho haber estado allí sino conocer a gente allí la relación que yo tuve allí con mi director de tesis que bueno que en estos temas era muy conocido y tenía mucha influencia entonces pues bueno yo creo que son todos en este caso eran todos ventajas y nada y ya pues eso deciros otra vez que por favor que lo intentéis que el no ya lo tenéis o sea el no ya lo tenéis ya estáis ya no os vais de momento pero os podéis ir y tenéis muchas posibilidades gracias a la Fundación Seneca también gracias a Fulbright España y es una posibilidad muy alta de ir y no os vais a arrepentir hacerme caso y nada ya está yo no me quiero extender más tampoco muchas gracias por supuesto a Fulbright España y a la Fundación por la ayuda durante todo este tiempo y también por invitarme a venir aquí a contar mi experiencia y por supuesto si cualquier persona tiene una duda o quiere comentar algo o quiere resolver dudas también puedes contactar conmigo sin problema que yo estaré encantado de echar una mano y no eso es todo muchísimas gracias a los dos la verdad que ha sido muy bonito escuchar las diferentes perspectivas durante y después de la estancia y habéis dado unos consejos súper útiles así que y he de decir que son las bueno ahora son las 8 de la mañana en Oregón entonces Claudia se ha pegado un buen madrugón para estar aquí con nosotros unas gracias unas gracias especiales para ella ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas si tenéis preguntas para Jorge y para Claudia pues mira leo la primera de Ana dice los que tenemos un contrato FP y Seneca podemos intentar aplicar a ella estando en segundo o tercer año de contrato es que en cuarto no podemos irnos de estancia pero si la pedimos en tercero que luego separaría el contrato ¿habría algún problema en aplicar a ella? sí o sea puedes hacerlo mientras no o sea mientras no leas la tesis en España antes de irte puedes hacerlo ¿sabes? o sea decimos que tenéis que estar que tenéis que haber cumplido el primer año del doctorado pero si estáis en segundo o estáis en tercero siempre que sea antes de leer la tesis os podéis ir sin ningún problema como aporte aquí yo me fui yo soy becario FP y Seneca yo me fui entre el segundo y el tercer año de contrato para que lo tengáis también en cuenta Ana Isabel dice buenas tardes querría preguntar si se puede pedir la beca si las fechas de la estancia coincide con la segunda prórroga de la escuela del doctorado muchas gracias último año de contrato de la fundación Seneca sí sí se puede sí puedes ¿le has dicho tú Claudia? sí está muy bien sí que puede sí Alicia dice hola en relación a la pregunta que se está haciendo ahora mismo la fundación Seneca ha cambiado su política y ahora se puede ir de estancia en cuarto ah bueno mira Alicia lo ha corroborado oye si me dejáis a mí sí me gustaría que Jorge y Claudia nos comentaran un poco sobre los tribunales de selección que es una cosa que también preguntan mucho yo os puedo decir desde fuera que los tribunales de selección son exbecarios y por eso a lo mejor Jorge o Claudia no sé si en esta si esta vez o bueno Claudia no pero Jorge a lo mejor le llamamos para que participe en uno pero bueno que nos den un poco su impresión sobre los tribunales de selección para quitar miedo sobre todo voy yo vas tú Claudia vale bueno mi mi tribunal yo la verdad es que es verdad que yo iba con miedo yo estaba bastante nervioso porque una vez que pasas el primer corte pues ya ya te lo tienes que empezar a creer de verdad si ya ibas con dudas que ya os he dicho que no vayáis con dudas tienes que llevar más nervios pero tengo que decir que mi experiencia fue muy buena fue bastante fue un tribunal muy bueno que yo considero que fue no bueno en el sentido de que lo pasé obviamente sino en el sentido de que fueron súper amables fueron súper cercanos obviamente ellos tenían que evaluarme a mí y yo tenía que responder pero pero fue muy natural preguntas no fueron no quiero decir no son preguntas a pillar no son preguntas complicadas ellos tienen que ver como ellos quieren ver cómo eres tú de verdad en mi caso fueron online no sé ya si el año el año pasado fueron presenciales pero en mi caso fueron por ejemplo online y aún teniendo ese límite que es la pantalla que ya sabéis que a veces es un poco complicado ya os digo que yo lo noté súper cercano ellos tenían que hacer su trabajo para evaluarme y súper bien las preguntas os he comentado antes el tema de que no vayáis muy técnicos a mí por ejemplo en mi tribunal creo que creo que era una chica que me parece que era catedrática de literatura yo soy ingeniero informático y un chico que era si no me equivoco ingeniero teleco entonces lo que es preguntas técnicas de tus solicitudes oye y por qué vas a hacer esto de esta forma tan concreta y no usar esta otra técnica no creo que tengas tampoco porque yo también hablé de esto con mis compañeros de promoción y no son preguntas tan técnicas son para hablar cómo sois vosotros cómo sois vosotros como investigadores como personas cómo valoráis el retorno del conocimiento que luego se hará que el objetivo es hacerlo luego hacia aquí a España y cositas de ese estilo de vuestro plan de investigación etcétera etcétera y bueno ese breve resumen de mi experiencia que realmente me queda yo un poquito lejano pero sí Claudia ¿quieres tú decir algo? sí a mí ya me tocó en el presencial el año pasado que hay que ir a Madrid y eso al final es hacer un esfuerzo porque no todo el mundo puede permitirse yo que sé por tema de trabajo tal ir a Madrid pero bueno a mí me llevaron mis padres fue en fin yo iba pues muy nerviosa porque van muy nerviosos pero iba muy segura de mi proyecto le escribí a Rosa que es una becaria que fue la que dio la charla el año pasado a los full brackets de Murcia le pregunté oye esto tal cómo afrontarlo y bueno me dio un par de tips que comparto ahora con vosotros que fue básicamente pues empezar en inglés yo hice toda la entrevista en inglés porque los entrevistadores van a ser muy majos porque han pasado por allí y van a ser muy majos a mí a mí sí que es verdad que me tocaron dos personas del ámbito de ciencias sociales un sociólogo y una profesora creo que creo que no sé si él era ya catedrático es que eran jóvenes pero vamos contratados doctores y una profesora en educación y pedagogía y y bueno fueron muy simpáticos habían leído mi proyecto y fueron a preguntarme cosas que de alguna manera uno conoce su proyecto y conoce las fortalezas y las debilidades entonces tienes que prepararte porque no van a ir a pillarte pero van a ir a que tú si ven algo así que no entiendan que puedas defenderte a mí por ejemplo me preguntaron pues eso ¿por qué no me iba a California si la ciencia política en California es lo más de lo más y entonces pues tuve que explicar pues no pues mira pues porque me voy con una profesora tal muy bien luego que una pregunta que no llevaba preparada pero que bueno al parecer la defendí bien era ¿cómo te ves tú como full brighter? entonces creo que esa es una pregunta que puede ser habitual y bueno ya que estáis aquí pues os lleváis este regalo ¿no? tenedlo en cuenta que os pueden hacer preguntas de ese tipo ¿no? de cómo tú personalmente te ves cuando vuelvas a España cuando claro yo en ese momento dije pues ¿cómo me veo como becaria? digo pues no sé pero al final como yo me veía era pues como como lo que estoy haciendo ahora que aparte de poder desarrollar mi investigación pues que desde Murcia también se puede o sea el mensaje que yo les diera pues que me encantaría que en un futuro siendo alguien de Murcia poder decir pues yo tuve una beca full bright de la fundación Seneca y que los que vengan detrás de mí pues también lo hagan porque yo soy la primera en mi departamento en en tener esta beca y bueno pues pues fue un chute de adrenalina de decir ostras que y sin tener contactos en Estados Unidos que fue como venga va así se puede entonces bueno que tengáis eso en cuenta que os pueden preguntar por vuestro proyecto por qué os vais allí porque sabes como justificarlo muy bien y y esa pregunta apuntárosla porque a lo mejor algunos la hacen gracias Claudia tenemos una pregunta de Alicia que dice buenas tardes me gustaría saber por favor si el centro receptor podría ser una institución diferente a la universidad por ejemplo un museo sí Alicia claro tú puedes ir a investigar al centro que tú propongas sabes nosotros decimos universidad por generalizar pero decimos universidad o centro de de investigación y los museos funcionan como como centros de investigación así que sí bueno de momento no hay más preguntas si os animáis creo que he visto una pregunta que decía algo de paralizar el contrato y tal no sé si se refiere a al caso de la fundación Seneca pero yo puedo compartir mi caso que es contrato FPU entonces yo no he paralizado el o sea yo no he podido paralizar o sea porque mi idea también al volver a España o sea yo estoy en el segundo la segunda prórroga para agotar los cinco años de de tesis y el contrato FPU no te permite paralizar pero en cualquier caso con la fundación Seneca la sensación la sensación que yo tengo es que puedes hablarlo con con Viviano o con con el propio director y siempre te van a dar una respuesta sí ahí puedo contar puedo contar yo el caso que es directamente lo que me ha pasado a mí yo bueno porque al final soy FP y Seneca yo de hecho en cuanto por ejemplo a la EIDUM a la escuela de doctorado de la universidad yo soy quinto año de prórroga pero yo conseguí el contrato un poco más tarde entonces sí cuando o sea se paraliza el contrato por parte de fundación Seneca ¿vale? es decir el mismo día el día anterior a irte a Estados Unidos se paraliza ese contrato y el día el día siguiente a volver o sea el día siguiente al último día en Estados Unidos se reactiva ese contrato entonces con esto consigues pues que eso por ejemplo en mi caso fueron seis meses y medio pues esos seis meses y medio no gastas esos seis meses y medio del contrato predoctoral sino que los mantiene y cuando vuelve empieza desde el mes en el que estaba antes de irte y ese tiempo sí cuenta para la escuela de doctorado eso tenerlo en cuenta al hacer yo me hice ahí mi Excel con mi cronograma para ver exactamente cómo quedado todo os lo recomiendo porque con eso veis muy bien los plazos y veis dependiendo de si la dan si no lo dan podéis ver exactamente cómo vais de plazo porque puede ser que por el contrato si os dé pero por la tesis no o viceversa entonces con eso tenéis que comprobarlo por supuesto porque al final tenéis que leer al volver entonces tenéis que dejar ahí unos meses de margen para poder hacerlo pero eso en cuanto a la fundación Seneca además sin ningún problema desde allí te echan una mano con todo como siempre y si tenéis cualquier duda podéis hablar con ellos por supuesto pero ya os digo eso que se paraliza y cuando volvéis pues si estabais en mes 20 del contrato cuando volvéis seguís con vuestro mes 21 gracias que bien teneros aquí para responder a eso y no sé si si puedo decir una cosa que creo que es importante porque yo tenemos la suerte de tener contrato predoctoral pero hay mucha gente brillante que en España no se le valora y no tiene este contrato predoctoral porque yo que sé en la carrera resulta que sacó un 8 y medio en vez de un 9 de media y es el caso de algunos fullbrighters con los que yo he coincidido ahora así que si no tenéis contrato lo que sea animaros igualmente porque seguramente sea igual de brillante porque en España se valoran las cosas diferentes nada solo digo porque estamos aquí hablando ahí tenemos contratos pero hay gente muy brillante que por lo que sea pues no tiene un contrato predoctoral y entonces esta beca también es una oportunidad muy fuerte para despuntar y lo sé porque mi mejor amiga ahora mismo que es una compañera de la fullbright pues yo lo veo que en España no consiguió un contrato y aquí le dicen pero como tú con esta investigación en España no tan valorada ha tenido que llegar la comisión fullbright para que te den el contrato así que bueno que los enváis también sí eso sí gracias sí muy importante quería mencionar he visto una pregunta sobre dónde vamos a colgar la grabación será en la página de la convocatoria podréis verla sí además que lo que ha dicho Claudia es verdad porque tampoco no va a influir a la hora de solicitarla ni tampoco va a influir en a la hora de que os den la beca el que tengáis un contrato o no lo tengáis ¿vale? lo que va a influir va a ser vuestro proyecto lo que queréis hacer vuestro currículum o sea que no eso no va a influir para nada de hecho es una oportunidad ¿no? para la gente que no tiene FPUs ni FPIs exacto que no puede sin oírse exacto no por añadir una cosita a lo que ha dicho Claudia que totalmente de acuerdo 100% añadir que yo también por ejemplo coincidí con gente que estaba trabajando mientras hacía la tesis y que consiguieron también la beca entonces esto también tenerlo en cuenta que no es tampoco un impedimento no van a pensar uy trabajando este hace la tesis por las noches esto no tal no o sea al revés precisamente también si lo veis desde el punto de vista personal también eso un gran un gran punto a favor vuestro del trabajo que realicéis y nada eso solo ese ese comentario si los que están matriculados a tiempo parcial también pueden pueden solicitarla pues parece que no hay más preguntas no bueno en cualquier caso si las preguntas os surgen después pues lo que podéis hacer es es mandarnos un email al email que se hemos puesto antes a registro arroba furway.es y que os contestamos enseguida vale muy bien para todo lo que os surjan los días después pues José Juan Antonio no sé si tienes algún comentario para cerrar el el seminario nada sencillamente agradecer todo el esfuerzo animal como he dicho antes a a todo el mundo agradecer a Jorge a Claudia su aportación la verdad es que cuando uno trabaja en esto bueno Vivian también está conectada yo aparezco con el nombre de Vivian pero no me llamo Vivian pero sé que os atienden fenomenal y que sé que os sentís acompañados y atendidos y eso pues también como parte de la organización de la Seneca me hace sentirme orgulloso de que una organización pues funcione y la gente se sienta arrompada y acompañada sé que es un sueño yo estuviera en Estados Unidos y lo comentaba que estábamos participando con vosotros en esto y estuve en un par de hospitales y enseguida dicen uy como lo tenéis y bueno dicen yo estoy participando con con esta gente y bueno que que lo intentéis que tenéis muchas posibilidades y y que es una gran oportunidad Muy bien pues muchísimas gracias a Seneca por hacer posible que haya más murcianos con esta oportunidad muchas gracias Jorge y Claudia porque sois los mejores embajadores de estas becas porque nosotros ya podremos decir y explicar que nos van a ver siempre como los gestores y aquí lo que realmente se trata es de ver a la gente como vosotros que lo habéis conseguido y que además animáis a la gente porque realmente es posible entonces este seminario yo creo que es es valioso por vuestro testimonio independientemente de que también sea necesario para para contar un poco como es y nada muchas gracias por habernos aguantado durante un poquito más de una hora y y esperamos de verdad que seáis nuestros futuros becarios y becarias y veros muy pronto muchas gracias a todos gracias y animaos gracias muchas gracias e ir a por ello hasta luego hasta luego